Cerveza Hay una tarea del hogar que medio que me embola que sería ordenar el cuarto pero así a niveles extremos, viste como que te pones a ordenar el placar y ya de paso pasas la aspiradora y ya de paso cambias las sábanas y ya, ah, vivís todo el día para el cuarto y ahí ya me embola pero en realidad es que me vuelvo extremista cuando no quiero ordenar el cuarto y quiero ordenar bien me embola hacerlo pero cuando lo hago lo hago a fondo Uy, con muchos artistas me gustaría compartir pero si elijo uno así rápido con J Balvin, que me encanta Con Selena Gomez, a ver cómo anda quiero saber a ver qué es de su vida ¿Saldría así viajando, flasheando a la fuerte? Saldría con Miley Cyrus tiene pinta de fiestera o si no, con Shakira que tiene pinta de buena bailarina Sería el Lucho Suárez me metería unos goles ahí en el Barça y después me vuelvo a hacer yo a seguir con la música No tengo palabras favoritas pero yo siento que hay una palabra que viene acá al sur viene uruguaya, viene argentina que es el copado ah, qué copado está eso está copado y en otros países no significa nada y no la entienden me parece que está cool Yo tengo como amuleto una meditación que yo siento que es una meditación para la buena suerte Viajaría al pasado el futuro ya lo voy a vivir pero el pasado ya no tengo la posibilidad de volver a vivirlo así que viajaría al pasado Uy, no sé, la verdad no sé qué animal sería como que pensé en varios pero ninguno siento que que yo logro representar ese animal pero capaz un perro me llevo muy bien con los perros Creo que tener las manos limpias tipo si como algo con las manos en ese día me las tengo que ir a lavar o limpiar con un papel o algo Eh, volar Creo que estaría zarpado volar Imagínense Creo que no soporto las personas que son como falsas como que te dicen una cosa en la cara y uno ya mismo siente que le están mintiendo y que en realidad la persona piensa otra cosa Eso realmente no lo soporto prefiero una persona honesta y que te di algo aunque no esté de acuerdo contigo Creo que sigo teniendo muchos sueños y objetivos dentro de lo que es la música Nos quedan muchos objetivos por cumplir y eso es lo que nos mantiene también tan motivados tanto a mí como a mi equipo Un sueño, por ejemplo es ganar un Grammy Un sueño es tocar cada vez en shows más grandes en eventos más masivos y disfrutar de la gente del público y la energía que eso genera Una cosa que me negaría a compartir quizás sea no sé un calzoncillo aunque en momentos difíciles de algún viaje con algún amigo quizás hayamos tenido que prestarnos calzones y está ahí en esa en realidad no tengo drama pero ponerle que sea algo un poco íntimo La última mentira que he dicho no sé sinceramente no me acuerdo pero alguna mentirita piadosa en la diaria se tira siempre jugás con esa cartita de la mentirita no sé no me acuerdo de ninguna ahora las escondidas cuando estabas con tus amigos así y a uno le tocaba contar y siempre se hacía trampa siempre que contaba miraba y echaba a ver dónde se escondía el otro Uy entre Beatles y Rolling Stones bien difícil pero me quedo con los Beatles Me gustaba Dragon Ball Z y los Caballeros Zodíacos pero el que más me gustaba era Arnold que la verdad el personaje era un pibe que siempre buscaba lo mejor la mejor solución moral para los problemas que le tocaban Arnold mi favorito Uy el objeto más raro de mi habitación quizás tengo un un coso para poner inciensos que está bien raro me lo compré en un lugar de antigüedades y yo todavía no descubro como es pero se lo tendría que mostrar porque tiene una forma rarísima y ta Te voy a hablar Nació en Miami haciéndola con unos productores amigos y compositores amigos también y la idea fue hacer un core así bien estadio tipo te va a doler te va a doler cuando me veas con otra te va a doler bien así como de despecho nos imaginamos cantándola en el boliche gozándola nada que ver con esta situación de ahora pero esperemos que cuando todo termine la podamos disfrutar donde la imaginamos realmente te va a doler